What's up, hola a todos, aquí el Dr. Sebastián Bonin desde Puerto Rico y hoy te voy a seguir hablando de por qué la quiropráctica no funciona. Cuando nuestros pacientes nos visitan en las oficinas, reciben una evaluación inicial completa, le tomamos placa y confirmamos que los podemos ayudar. Si es así, dependiendo de la fase de deterioro en que se encuentra su columna y las metas que quieran lograr, se les prepara un plan, se les prepara unas recomendaciones y en esas recomendaciones también está la frecuencia de las visitas. Hay algunas personas que al principio tienen que venir tres veces a la semana, hay algunas personas que al principio tienen que venir dos veces, quizás una vez. En la mayoría de los casos, las personas al principio, en online life por lo menos, reciben cuidado quiropráctico en base a dos a tres veces a la semana. ¿Qué ocurre? Que las personas cuando comienzan al principio empiezan a ir tres veces a la semana, pero de repente se empiezan a sentir mejor y empiezan entonces a faltar a sus citas y no reponen las citas que han faltado. Esto totalmente afecta, sabotea los resultados, sabotea el progreso. ¿Por qué? Porque cada visita depende de la visita anterior. Es como construir una pared. Tú no puedes poner una ventana primero, primero tienes que poner la pared, la mocheta, poner entonces la ventana y seguir construyendo. No puedes poner el techo primero, tienes que primero hacer las paredes que van a darle el support a ese techo. De la misma manera reconstruir tu columna. Tenemos que ir poco a poco, cada visita, con una estrategia específica, con unas recomendaciones específicas para ti y entonces ejecutarlas y es importante que entiendas tu rol en todo esto. De hecho, la quiropráctica no es algo que nosotros podemos hacer por ti. La quiropráctica es un programa que se hace contigo. Así que si faltas a tu cita, tienes que reponerla y así no se afecta el progreso de tu cuidado. Esa es otra de las razones por las cuales las personas no tienen los resultados cuando va a un quiropráctico y voy a estar compartiendo otras razones más en otros vídeos. Así que pendiente. Nos vemos.